Me parece que tengo algo por aquí. ¿Alguien más quiere? Sí. Lamento el retraso, pero veamos quién está aquí. Go, 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 Billy Boy. Richie, ¿aún sigues aquí? No esperábamos que te quedaras. En buena cirugía de nariz nunca sospecharía. Audaz, has engordado un poco, ¿eh? Y hablando de papás, bebé, el tuyo ya no está preocupado por ti. Le encanta cómo eliges hombres. Resueños, ¿cómo anda tu vida sexual? ¿Es que llevas vida sexual? Vaya. ¿Y por qué era la única forma en que nos verías? Eres tan tímido que nunca saldrías del pueblo. Por fin lo logré, chicos. Ya estoy en las luces de muerte. ¿Y saben qué? Es cierto lo que dicen. Todos flotamos así y ustedes también flotarán. De hecho, todos flotan. 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 Todos flotan.